La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Están escuchando La sexualidad femenina, el programa con las psicoanalistas de grupos cero, Clemence Lunis y Elena Trujillo. Dejo un silencio de suspense. ¿Qué tal estás, Elena? ¿Qué tal estamos hoy? Pues estamos de nuevo aquí preparados frente a los micrófonos para hablarles de qué le vamos a hablar hoy a esos solteros y solteras que esperan algunos consejos de nosotras. Ah, sí, tocaba hoy algún truco para... algún truco, pero como si hubiese trucos. Trucos no hay, trucos no hay. Trucos hay querer desear eso, encontrar a alguien y uno con el deseo se pone en circunstancias. Se pone en circunstancias, eso me ha gustado. Claro, claro. Se pone cachonda. No, pero no por eso, sino que va a decir una persona que quiere seducir al otro o a la otra va a conseguir las palabras. A ver, pero a veces uno seduce y no se da cuenta que está seduciendo. Es cierto. Eso es otro caso, efectivamente. Podemos decirlo. Podemos ver esos casos de, claro, que pensamos que no estamos seduciendo porque somos tan naturales, tan normales, que no pensamos. Y es en ese mismo momento que justamente sin querer pretender la seducción conseguimos la escucha del otro, conseguimos que se interese por nosotras. Es decir, que uno sin darse cuenta siembra la semillita del amor. Efectivamente, exacto. Sobre todo cuando no se da cuenta, cuando no está, muchas veces pasa, muchas veces pasa cuando no conversa con el otro y que este tipo no me interesa, esta chica tampoco. Y parece así justamente que... Sí, eso pasa. Pero quería, antes de seguir, quería hacer referencia a un mensaje que nos ha llegado de Colombia, de una chica que dice que nos escuchan en Colombia, tenemos esa suerte. También en Bolivia. En estos últimos días recibimos la consulta de Marcela, de Bolivia. De América. Qué lindo, América. Que dice, una chica que dice que ha visto El medicamento. El medicamento, la película de Miguel Oscar Menaza, que en estos últimos meses les hemos estado invitando y recomendando y que ya está disponible gratuitamente en YouTube. Busquen El medicamento, Miguel Oscar Menaza, y hagan como esta oyente del programa que nos escribe lo siguiente. Claro, se ha mirado toda la película, porque eso es una frase del final de la película, donde hay una de las protas que dice, las mujeres estamos para que nos amen, no para ser entendidas. Enfrente a una frase de un hombre que está ahí, a las mujeres nunca las he entendido, que es una frase que deben decir muchos hombres. Y claro, hay una que dice, pero a las mujeres hay que amarlas. ¿Para qué quieres entenderlas además? ¿Para qué quieres entender? Es decir, pero es interesante la reflexión que hace Sandra, porque viene a decir, claro, que a ella le llama la atención, porque piensa que si ama al otro, es porque lo entiende. O si el otro la ama, es porque se siente entendida, comprendida por el otro. Una cosa es ser escuchado o escuchada, amado o amada, y otra ser entendida. Son cosas diferentes. Claro, porque quizás dentro de la comprensión podríamos decir que el otro acepta un poco, más que entender a la mujer, la acepta tal cual es, tal cual le viene, digamos. Y se me ha ido el mensaje. Y dice que, claro, que lo ve, entonces dice, es algo mágico, entonces, si no entra la comprensión, es algo mágico del amor. Por supuesto que es algo mágico del amor. ¿Es algo mágico, Clemence? Es mágico en el sentido que no se puede entender, en ese sentido que es mágico, por supuesto que no es mágico, que ahí puede uno ir al diván e investigar. Pero hay quien dice que son cosas de la neurona, de los transmisores, de la química, del color de los ojos, de los dientes. Bueno, Freud viene a decir que a veces uno se enamora del otro por un rasgo, no por miles de cosas. Que después cuando uno está enamorado, dice, bueno, me gusta esto, me gusta lo otro, me gusta no sé qué, y entonces va haciendo toda la lista para justificar que está, ¿no? Que esté con una persona o con otra, pero eso es una justificación razonable. Verdaderamente, uno tiene que ir al diván si quiere averiguar algo, pero de todos modos, las relaciones, puede ir al diván y un día le van a decir una cosa, después puede ir al diván el día siguiente y le van a decir otra cosa. Y que ninguna es cierta, es decir, que en ese sentido, porque también, porque la relación se va transformando. Uno no siempre habla de su relación de la misma manera, que dice que el hombre y la mujer son dos razas diferentes. Por eso la dificultad, porque también para la mujer no termina de entender al hombre. Del mismo modo que el hombre tampoco termina de entender a la mujer, ni termina ni empieza. Pero porque son dos mutes, que lo que viene a decir, o lo que decía Menaza, es que el hombre y la mujer son dos razas diferentes. Que, dice, las mujeres entre ellas entienden, bueno, entienden algo, o aceptan mejor por qué viene de una mujer. Porque yo creo que un ser humano en sí, ¿qué vamos a entender de un ser humano? Si no, lo explicamos desde la lógica. Desde, claro, entiendo, tu chico te maltrata, entiendo que estés mal, o tu chico te hace eso, entonces entiendo lo que es tu comportamiento. Pero eso no es, eso es frente a barómetros establecidos por lo social. Que al fin y al cabo hay cosas que uno vive, que tiene, ¿no? Lo que decíamos la otra vez. Es decir, que las relaciones de pareja son muy, muy raras. ¿Raras? Porque no, raras en el sentido que no se pueden entender tampoco la relación, ni la mujer, ni el hombre, ni la relación. No se pueden prever. Y cada uno va a formar su propia relación. Él va a hablar de la relación que tiene con ella y va a hacer una cosa. Y ella va a hablar de la relación que tiene con él y va a hacer una cosa totalmente diferente. Y entonces a los solteros, ¿qué consejo les damos? No querer entender. Ni buscar ese modelo preciso, ni esa relación, sino que fabricar eso, fabricar una nueva. A mí se me había ocurrido como jueguito también para divertirse uno. Porque lo bueno de ir a ligar es divertirse uno. Uno liga mejor cuando se divierte. Es decir, no tener pretensiones de volver a casa con alguien, sino con el jugar. Jugar. Y una manera de jugar con uno mismo también es salirse de su papel habitual. Poder aprovechar la noche, las relaciones ahí afuera, para hacer otra, otro, diferente de lo habitual. Para hacer un papel. Disfrazándose. O para... ¿Por qué no? Por supuesto, disfrazándose. Hacer una cosa, salirse de uno, quiere decir no querer parecerse a la que fui ayer. Sorprenderse. Tomar un papel, hacer como una actriz. Pero también sin previsión. Sí, por supuesto, el psicoanálisis. Es que el psicoanálisis es una escuela para poder ser otro. El doctor Menasar comentaba hoy que está penalizado o de alguna manera mal visto por la sociedad y por la psiquiatría tener múltiples personalidades. Cuando él decía que justamente lo más sano en la vida es tener múltiples personalidades, es decir, ser diferente en distintas situaciones, con distintas personas. Bueno, de todos modos es lo que nos pasa. Hay que ver. Yo no puedo hablar con mi jefe del mismo modo que voy a hablar con mi novio, ni con mi padre, ni con mi amigo. No, porque la relación es diferente, porque el otro no voy a hablar a todo el mundo del mismo modo, o si no soy un robot. No se puede eso. Es decir que es por eso lo del psicoanálisis, porque yo voy a hablar según cómo me escuchan. Si mi novio me escucha con atención, entonces voy a prestar, también yo voy a hablar de una cierta manera. Con una persona que sé que no me escucha, casi no voy a hablar, o voy a hablar de manera para hacer ruido. Es decir que, por eso que es interesante el psicoanálisis, porque ahí enseguida detectamos que su escucha es diferente, que no va a escucharnos como siempre nos han escuchado la gente que nos rodea. Entonces eso es atractivo, ¿por qué? Porque nos hace hablar de manera diferente. También el paciente tiene una personalidad diferente cuando se analiza que cuando sabe. ¿Cómo una persona sabe que desea psicoanalizarse? Cada vez que se lo pregunta, si se lo pregunta es que lo desea. Porque muchas veces sienten que hablar de algo ya es suficiente. Claro, que hablar de algo, bueno, suficiente depende para qué. Depende para qué, claro, para decirlo, he largado y ya está. Pero si hago, digamos, es como crear un contenido. ¿Por qué hay que llamar al psicoanalista, contratar un horario, pagar y estar yendo durante un tiempo? Porque eso es necesario, no es suficiente quedar de vez en cuando con alguien y hablar. No, no es una cosa, bueno, es una cosa necesaria en muchos casos, es decir, que vivimos en épocas muy difíciles actualmente, muy difíciles en el sentido que estamos muy maltratados, hay un maltrato social enorme, entonces para tomar fuerza, yo diría, porque el psicoanálisis ahí nos ayuda a hacernos más fuerte. Tenemos una canción suya que habla de la fortaleza, que habla de la necesidad de expresarnos, de salir. ¿De salir a la calle? Esa es otra. Me acordaba, me acordaba del grito. ¿Pero cuál es? Ah, es una también que va en consonancia con esa otra que nos has dicho, pero que la tendremos próximamente. Pero yo creo que hoy se merecen nuestros oyentes conocer esa canción. ¿El grito? ¿El grito? ¿El grito? ¿El grito? ¿En qué sentido? ¿Cómo? ¿Podemos escucharla? ¿Pero qué quieres? ¿Que la cante? No, tenemos la grabación. Por eso entonces Elena la va a hacer circular ahí dentro de poco por YouTube y la vamos a poder escuchar. Ah, la vamos a tener en este programa. Ah, también la vamos a tener en este programa. Me parece increíble, pero tengo ese poder. Me parece genial, Elena. Como es ella que está haciendo el trabajo de grabar y de montar los programas. Sí, sí, Elena hace muchas cosas. ¿Múltiple personalidad? De alguna manera, digamos múltiples funciones. Múltiples funciones. Eso está muy bien. ¿Por qué? Porque enriquece nuestra vida. Es decir, que aconsejamos tener diferentes personalidades, descubrirse de manera diferente en cada una de nuestras relaciones. Y a las mujeres, mejor amarlas y amar a la gente que amamos sin querer saber el porqué de las cosas. ¿Y un email para que nos escriban? Lasexualidadfemeninarradio.gmail.com Lasexualidadfemeninarradio.gmail.com Ahí les atenderán, Clemón, Junís, Elena Trujillo, psicoanalistas de Grupo Cero. Les dejamos hoy con el grito. Estoy perdido Hombres desesperados de amor Mujeres al viento Hombres, mujeres, flameando banderas de impiedad La voz del pueblo La voz del pueblo, levantándose sobre todo, delirio La voz del pueblo, gritándose a sí misma, servo Un pueblo entero quebrado por un grito No vamos ya, nunca más volveremos a implorar De rodillas Y haremos una canción Con nuestro cuerpo Para que la canción dure Una eternidad Y en la canción flotando Nuestro cuerpo La voz del pueblo, levantándose sobre todo, delirio La voz del pueblo, levantándose sobre todo, delirio La voz del pueblo, gritándose a sí misma, servo Un pueblo entero quebrado por un grito No vamos ya, nunca más volveremos a implorar De rodillas Y pondremos en la canción Fuerte todo el recuerdo La memoria infinita de juventud De nuestros pasos Para que la canción llegue Para que la canción llegue En el aire, hacia nosotros La voz del pueblo, levantándose sobre todo, delirio La voz del pueblo, levantándose sobre todo, delirio La voz del pueblo, gritándose a sí misma, servo Un pueblo entero quebrado por un grito No vamos ya, nunca más volveremos a implorar De rodillas De rodillas Un pueblo entero quebrado por un grito No vamos ya, nunca más volveremos a implorar De rodillas De rodillas La sexualidad femenina Un espacio en Radiotentación Donde se habla de aquello que nadie cuenta Pero todos desean saber Te esperamos de martes a sábado A la una y cuarenta de la madrugada En la sintonía de Radiotentación Esto estará yo ¡Chau!